No te encuentro en mis sueños, no te busco ni te espero Ese cielo, solo nuestro, se ha perdido en el recuerdo No te veo, no te tengo, no te siento y me pierdo ¿Dónde están esos sueños que soñábamos despiertos? ¿Y por qué? Dime por qué Tanto amor se terminó, el dolor nos venció ¿Y por qué? Dime por qué Aquel beso se olvidó, se perdió, casi murió La llave de la vida En mi alma yo abriría Tus ventanas y tus puertas Y tus miedos con caricias Con mis ojos transparentes Con mis manos siempre tiras Sanaría los recuerdos Besaría tus heridas ¿Y por qué? Dime por qué Tanto amor se terminó, el dolor nos venció ¿Y por qué? Dime por qué Aquel beso se olvidó, se perdió, casi murió ¿Y por qué? Dime por qué Y por qué, dime por qué, tanto amor se terminó, el dolor nos besó. Y por qué, dime por qué, aquel beso se olvidó, se perdió y al fin cumplió. Gracias por ver el video.